Por su parte, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabio, confirmó la existencia de víctimas de nacionalidad mexicana en el accidente de avión. Fabio citó sin precisar el número de víctimas de México al leer la lista de países que perdieron a algún con nacional en el accidente. Indicó que además de alemanes y españoles, entre los muertos, hay ciudadanos de Argentina, Australia, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Gran Bretaña, Israel, Japón, Marruecos y Holanda. Por otra parte, los equipos de rescate reanudaron la búsqueda de las 150 víctimas. De acuerdo con las autoridades, una de las cajas negras que pudo ser rescatada se encuentra muy dañada, por lo que analizan si se puede recuperar su contenido. Asimismo, este día, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acudieron a la zona del siniestro para ser informados de la situación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.